Buenas gente, soy Juan y estamos en un nuevo captura progón Rubio Mega Nuflog Y vamos a continuar, dijimos que Que vamos a hacer, bueno voy a tratar de terminar el evento de este el Team Magma Y si me permite Iré a por A por el gimnasio, pero no completo Por ahí unas 3 peleas Bien, es que estoy viendo la cámara un poco rara y no sé por qué Es como si estuviera más ancha Bueno, no debería estar así Pero bueno Listo Ahora sí podemos salir Y montes en ellos, aquí podemos capturar también Pero aquí no hay Si, toques en la ruta abajo Bien, tengo que ir de una Ah, y cinemática Puñetas, mira a quien le gusta fastidiar al equipo Magma Si, se volvió un poco lento Bueno, da igual Primero pelea del día Bueno, el capítulo Me acuerdo a quien puse primero No hubiera visto No hubiera visto A ver Tiene dos pochena Ok Ah bueno, Eduardo Adelante vamos bien Ah, que le tiro Ah, uno golpe roca Le mata Eduardo muy bueno Ah, ya le había puesto el repartir Bueno, no importa Coffin Creo que Eduardo para que suba el 27 Yo creo que con dos pisotas Va a ser con tres ¿Me envenenó? No Bien, sí fue con dos No, es que le evolucioné al 30 y pico Pero no Alboroto Creo que Alboroto es mejor que Claro, es mejor que ese Bien Aquí se viene a la playa con el comandante Voy a colocar entonces a poco Y lo que surja ¿Por qué? Aunque eres tú otra vez El mismo que desbarató mis planes en la cascada meteoro Pero es que no nos dejarás en paz algún día Lárgate aquí una vez No te soporto No te soporto Qué chillón Mocoso la nariz Ya Está muy trauma ¿O qué? Voy a aplazarte como un insecto Y ahora es como así No vuelves a entrometerte A ver si el insecto eres tú Comandante magma Bueno, empezamos Me quita el 24 Voy a parar con Colmy Joy Me quita una mierda Bueno, me quita 5 Porque está mal Debería sí de quitarle más Ahí está Hubo un golpe clínico Por favor no 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 Donde fue un poche Muerto Numel Dios mío Bueno, este también va a subir al 27 Está al 29 creo Ah bueno, era mejor pistola de agua que es Pero lo Pero igual creo que lo mata ¿No? No Pero Le bajamos velocidad Amnesia No sube la defensa ¿No? No Da igual que si sube la defensa En especial Bien Creo que no aprende nada ¿No? ¿O venganza es que era? Ah no No aprende nada Reconozco que eres fuerte Que tienes arrojo Prometeme que la victoria te será inútil El meterito que recibimos de parte del profesor Se encuentra en manos de nuestro líder ¿Lo oyes bien? ¿De dónde está? Sigue adelante Él se encargará de ponerte fino Vale Sí porque creo que entra cinemática Entonces Ahora con Kenichi ¿No? Voy a abrir con Kenichi A ver Sí porque aquí ya hay cinemática Que perezo El porqué tiene este meteorito es enorme Si fusionamos la energía explosiva Que yace en el núcleo del planeta Con el meteorito Esa mirada tuya Da prueba de una voluntad Que no se rinde entre nada Sí Eres el mismo que se interpuso en nuestra salta En el museo oceánico de Ciudad Portual Vaya, vaya Si has llegado hasta mí Eso significa que has derrotado a la tía Como me temía aquella vez Has resultado ser un purulento grano en la axila Aunque por otro lado No deja de ser el mirable que va a leer Que comparación tan Tan ronda Hace miles de años Existe un enorme ser Existe un enorme ser Que según cuenta la leyenda Creó la tierra firma En él reside aún Poder formidable Que debe ser nuestro Se trata de un Pokémon Legendario sinistral Capaz de expandir la tierra firma De su antojo Ahora Esta fuente de poder Se encuentra sumida en un profundo retargo Nos preguntamos ¿Qué nos haría falta para despertarlo? En estas investigaciones Nos trajeron al monte cenizo Donde encontramos este meteorito Suponemos que Cumpliendo ciertas condiciones El meteorito se transformará En una piedra activadora O una megapiedra Por ejemplo Luego En el monte cenizo Ya basta Aquí concluye esta lección de historia Muy bien Ya sobre repasar cuentas ¿Recuerda lo que nos hiciste En el Museo Sánico? Pues yo sí No te perdonaré Nunca que desbaratás Nuestros planes Quiero morder el polvo Con mis propias manos Considerarlo un privilegio Creo que este combate Si es jodido Vaya, vaya Vamos Maillano Empezamos a fotografiar Claro Y el otro Tenía golpe rojo Pero es que se lo sacó Ahorita Voy a tratar de hacer Lo que me he hecho El 25 Ok Hágamele un postezo Primero que tomo Un postezo Vale Con tono Hostia puta Vale Pues Si Viendo que soy La cuchilla Cuchilla Espero que le haga un crítico Si le hace un crítico No veo la necesidad de cambiar Creo que ahora sí Creo que ahora veo La necesidad de cambiar Cambiamos al pan Eduardo Supongo que con un golpe rojo Debería devastar Pero Claro Estamos ya casi al mismo nivel Entonces Debería quitarle un poquito menos Ahí está Vale El siguiente Si le matas seguro Pero que no se despierte Esa es la pregunta Vale No se despierta Bien Bien Empezamos bien Empezamos bien Golpe crítico Ya lo podía haber dado antes Bien Poco al 27 Yo voy al 22 Bien O marea Bueno Dos cosas especiales Pero también es No Pero las cosas Es inferior Que o marea Cameru Lo siento Por aquí Si toca jota Aquí si toca jota Mierda Mierda Ya Cameru 27 A ver Cuanto le quito Es por 4 Pero A probarle la mitad Pues mejor entonces Yo creo que pistola Agua es especial No la va a matar Entonces Tierra viva No debería hacerme nada No entre comillas Bien Cambio fuera 931 Golbat Ok Este tiene tumba roca No Me voy a arriesgar Con Kenichi Me voy a arriesgar A ver si así También sube el 27 Ya Es golpe No Pero creo que este Si tiene un futuro Venga bien Creo que ya no le queda Ninguno Golpe crítico Perfecto 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 Guardia baja Eso es tipo siniestro No estoy mal Ah no No tengo que buscar Los puntos de aire De roger Porque sale daño Aunque también Le quito Relajo La verdad Nunca lo estoy No lo he estado usando Uso más postes Voy a cambiar De roca el 28 Toca tener cuidado Porque creo que solo puede subir Ya a dos niveles O creo que uno No más Está peligrando Está peligrando Me sorprende que hayas podido Prontarme cara Muy bien En tal caso Yo también desenteré Desataré Nuestro poder En toda su furia magnífico Y aplastaré sin piedad Hasta el último fragmento De tu esperanza Sufre ahora Por la fuerza terrible De la mega evolución ¿Eh? ¿Cómo? ¿Al monte pirico? Muy bien Me pongo en camino Espero que me perdones Por dejarte en mitad De tan interesante combate Te entrego este meteorito Amado Disculpa Espero que te guste No me olvidaré De tocar Listo Ahora si Ya nos podemos ver Y creo que Si alcanzo ¿No? Que se llegara El gimnasio Ay Dios mío Aquí viene Estoy diciendo Que gracias Por Por hacerle cara A estos Pero Que Que si yo me metía Con ellos Pues Ah no O eso lo dijo En el pasado Creo que fue en el pasado Y su hito Perdí Creo que si fue en el pasado Ay Espérate Aquí tengo que sacar Algo ¿No? Ah no Ay verdad Por aquí No puedo bajar Pero no Pero no No me aperezo No me aperezo Si viene capturada Este es falidero Vamos Vamos Primer Pokémon De ruta Que es Un Numel Ah ya lo tengo Ya lo tengo Así que no sirve No aperezo nada más Ahora si Primer Pokémon Es un Ok Que ven Solo aperezo No puedo hacer nada más Igual más abajo De hierba Así puede Lo voy a intentar Acá No Pero no me alcanza No me alcanza Para ir hasta allá Primer Pokémon Spoing Spoing Grumping Puede servir Pero 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 no sé No lo veo No lo veo tan factible Es que creo que no es mal El psíquico Así que ahora tampoco Es que No le pido Tenga No creo que le mate ¿Será que con otra Voy a confiar Súper bueno Uno Dos Tres Y Bueno se va a llamar a Pepe Ya tengo el motor Se va a llamar a Pepe Dios mio puede ir mas lento Tengo muchisimo espacio libre Y de RAM tambien No se porque Tiene que ser cuando Porque es que si no no hay logica Si no no hay logica Muy bien De repente me voy a saltar los combates Pues si Ah vale Me habias gustado Este no hay combate no Ay pueputa si Vamonos Espérate Aquí yo me lo salto No se ve No Ah Merda Creo que aquí sería un combate obligatorio No Ah no 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 Ah no 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 Ah no 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 Aquí no Hay que capturar Oh yeah Aparenta puede dejar el minasillo Para el otro capítulo Bien Si voy a ver el capítulo corto Bueno Carlos Veintiún minutos Bueno entonces espero que les haya gustado Si es así suscríbanse Dele like Compartan Comenten Y No les veré más En el siguiente episodio Con más Con el gimnasio Adiós